Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a configurar Alexa cuarta generación Vamos a conocer este espectacular producto, vamos a abrir acá para observar que encontramos Vamos a encontrar nuestro dispositivo Alexa y por este lado vamos a encontrar el adaptador de corriente Observen, vean, muy original, procedamos a conectarlo sin antes de retirarle eso Vamos a dejar esto a un lado junto a la cajita por acá Miramos en la parte de atrás de nuestro dispositivo En la parte izquierda vamos a conectar el adaptador y en la derecha nuestro YAD 3.5 Procedamos a conectarlo de esta forma, volteamos al derecho, prende una luz azul Vamos a esperar aproximadamente un minuto, luz naranja, escuchemos Hola, vamos a empezar Instala la app de Alexa y sigue las instrucciones Nos ha hablado de tres idiomas, inglés, español y francés ¿Qué nos está diciendo? Que instalemos la aplicación, nos vamos a la tienda de Play Store y buscamos Amazon Alexa La vamos a instalar, mientras se descargue y se instale dentro de la caja También vamos a poder encontrar estos dos manuales, igualmente inglés, español y francés Ahora sí, vamos a abrir la aplicación Si ya tienen una cuenta solamente es colocar su correo, contraseña e iniciar sesión Si no, crear una cuenta y siguen los pasos Sin embargo, si ya tienen una cuenta y no recuerdan la contraseña que es normal Le dan olvidé la contraseña, luego digita su correo y le va a llegar un mensaje a su email Vamos a iniciar sesión, vamos a agregar el número de teléfono, lo pueden omitir, sí Pero ¿qué les recomiendo? Que coloquen su número Buscamos el código de nuestro país, en mi caso es Colombia, más 57 Luego colocamos nuestro número móvil, luego presionan acá Esperamos a que nos llegue un código a nuestro móvil Luego le damos continuar, aceptar y continuar Continuar, ¿quieres configurar un dispositivo? Claro que sí ¿Vamos a permitir acceso a la ubicación? Sí Seleccionamos configuración, buscaremos acceso a la ubicación La activamos, luego nos devolvemos a la aplicación de Alexa Le damos a dar permitir, acá nos está mostrando que debemos activar el Bluetooth Claro que sí, lo activamos El dispositivo está listo para que lo configuremos Le damos a dar continuar, buscando Wi-Fi Vamos a seleccionar nuestra red Introducimos la contraseña, luego conectar Ahí se ha puesto la luz azul El dispositivo Echo ya está conectado, le damos a dar continuar Seleccionamos el idioma, en este caso es español, continuar En qué habitación está el dispositivo, yo lo voy a colocar en la oficina Le doy continuar, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Kevin Vamos a colocar nuestro apellido, yo voy a colocar el nombre del canal Technology, luego aceptar y continuar Puse a reproducir para escuchar cómo suena Vamos a escuchar Sí, muy bien, me gustó, si no, acá lo pueden solucionar Le vamos a dar perfecto Le vamos a dar aceptar y continuar Y vamos a leer lo que nos indica en el móvil Alexa, ¿qué temperatura hace afuera? Alexa, pon música Alexa, apaga la luz Alexa, añade leche a mi lista de la compra Listo, ID de voz creado Le vamos a dar siguiente Tu perfil está listo, vamos a ir a configurar mis funcionalidades Permitir hacerse a tus contactos Sí Permitir Nuevo mensaje Le vamos a dar configurar más tarde Todo listo Listo Acá le podemos dar omitir Continuar Desactivar Vamos allá Hola, es un placer conocerte Vamos a empezar con cuatro sugerencias Puedes decir para en cualquier momento Puedo traducir palabras y frases para ti Prueba a decir Alexa, ¿cómo se dice feliz cumpleaños en inglés? Alexa, ¿cómo se dice feliz cumpleaños en inglés? Feliz cumpleaños en inglés es Happy Birthday Genial Puedes pedirme que traduzca palabras y frases en cualquier momento Pasemos a otra cosa Cuando se te acumulen las tareas Pídeme que agregue un recordatorio Cancelaré este recordatorio por el momento Pero puedes probar a decir Alexa, recuérdame llamar a mamá a las 6 de la tarde Alexa, recuérdame llamar a mamá a las 6 de la tarde Muy bien Aquí tienes una vista previa del recordatorio Te recordaré Llamar a mamá Voy a cancelar el recordatorio por el momento Ok Aquí tienes algo nuevo para ti Soy muy útil en casa Por ejemplo Puedo poner alarmas Cancelaré esta alarma después Pero por lo pronto prueba a decir Alexa, despiértame a las 9 de la mañana Alexa, despiértame a las 9 de la mañana Alarma configurada para las 9 am Aquí tienes una vista previa de tu alarma Voy a cancelar la alarma por el momento Vamos a probar algo nuevo Te puedo ayudar con cálculos matemáticos Y cuentas regresivas de actividades cotidianas Prueba a decir Alexa, ¿cuánto es el 25% de 3.500? Alexa, ¿cuánto es el 25% de 3.500? 25% de 3.500 es igual a 875 Puedes hacer preguntas sobre actividades cotidianas en cualquier momento Te ayudaré con mucho gusto Recuerda que me diseñaron para proteger tu privacidad Puedes administrar esto desde la configuración de privacidad en la app de Alexa Ok, es hora de explorar Gracias por conversar conmigo Increíble, esto es espectacular este dispositivo Mientras estaba hablando Alexa, yo movía estos botones Acá hay un más, o sea, le vamos a subir Vean, se sube el volumen Y con el otro menos, pues obviamente le vamos a bajar Este botón que está en la parte de adelante Que tiene un círculo y una raya en la mitad Si lo presionamos se va a poner rojo Eso quiere decir que si yo le digo Alexa, ¿qué hora es? No me va a responder Si oprimo otra vez el botón Y le digo Alexa, ¿qué hora es? Son las 12 y 23 de la tarde Digamos que yo no quiero decir Alexa Entonces solamente es presionar este botón Y digo ¿Qué hora es? Son las 12 y 23 de la tarde Si vuelvo y lo digo ¿Qué hora es? No me va a contestar ¿Por qué? Porque no he dicho el nombre O no he apretado este botón Este botón es como si yo estuviera diciendo Alexa Sin decirlo Algo muy importante que con este dispositivo Podemos controlar nuestra casa inteligente O sea, podemos tener una lámpara de esas inteligentes Y podemos decir Alexa, apaga la lámpara Alexa, prende la lámpara Y él lo va a hacer También si tenemos un termostato Le podemos decir Alexa, sube la temperatura Alexa, baja la temperatura Muy bacano Y también se puede hacer Con muchos más dispositivos inteligentes En nuestra casa Vamos a hacerle más preguntas Vamos a decirle Alexa, pon la alarma en un minuto Un minuto Empieza ahora Por cierto Tengo algunos consejos para usar los timers ¿Quieres escucharlos? Sí Para escuchar cuánto tiempo restante tienes en tus timers Solo pregúntame ¿Cuáles son mis timers? También puedes extender o acortar la duración de tus timers diciendo Agrega 5 minutos a mi timer o quita 5 minutos de mi timer Alexa, agrega 30 segundos a mi timer Agregue 30 segundos Ahora queda un minuto aproximadamente Increíble, ¿no? Vamos a decirle Alexa, ¿qué notas tengo para hoy? No hay nada programado para el resto del día Mejor dicho, soy una persona desocupada Alexa, ¿qué clima estás haciendo hoy? Aún no conozco tu ubicación Recuerda que puedes agregar tu dirección en la configuración del dispositivo desde la app de Alexa Mientras tanto, ¿de qué ciudad quieres conocer el clima? Ibagué, Colombia En Ibagué, Colombia hay 75 grados Fahrenheit con cielos mayormente nublados Hoy se esperan tormentas eléctricas con máximas de 81 grados y mínimas de 66 grados Alexa, habla más rápido De acuerdo, voy a hablar a esta velocidad a partir de este momento Ahí ya está hablando más rápido y está sonando la alarma que colocamos ahora Alexa, apaga el timer Alexa, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1.343? La raíz cuadrada de 1.343 es aproximadamente igual a 1.1715 Uy, ahí ya está hablando mucho más rápido nuestra Alexa Espectacular este producto, si lo desean adquirir, lo pueden adquirir en la empresa de Tecnofoto Aquí abajo en la descripción del video dejaré los contactos de ellos Y lo más fantástico, lo pueden adquirir con un súper descuento colocando este código Al WhatsApp o el sitio donde se comuniquen con ellos Recuerden, dejo toda la información acá abajo en la descripción del video Bueno, sigamos haciéndole preguntas Alexa, estoy muy aburrido Eso se puede solucionar muy fácil Pídeme que te cuente un chiste Y veamos si te puedo sacar una sonrisa O si quieres te canto una canción para animarte Solo no me pidas bailar contigo porque no sé dónde dejé mis zapatos de baile Ah, bueno, ¿qué le vamos a pedir? Vamos a pedirle que un chiste Alexa, cuéntame un chiste muy bueno ¿Qué opines si mezclas frijoles con cebolla? Gases lacrimógenos No, ese chiste estuvo muy mal Pidámosle otro chiste A ver, Alexa, cuéntame otro chiste ¿Cuál es el mejor momento para que Santa baje por la chimenea? No sé Cuando está apagada Si quieren reproducir música de su celular a este dispositivo Les recomiendo que descarguen Spotify y lo vinculen No lo voy a hacer porque ustedes saben que esa música tiene derechos de autor Vamos a hacerle otra pregunta a Alexa Alexa, ¿cuánto quedó la selección Colombia vs México? El martes 27 de septiembre en el Amistoso Internacional La selección de fútbol de Colombia venció a la selección de fútbol de México 3-2 Uff, perfecto, ¿no? Alexa, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol en el mundo actualmente? El delantero internacional argentino Lionel Messi es posiblemente el mejor jugador de fútbol del planeta Bueno, posiblemente sí, yo digo que sí Alexa, pon tormenta eléctrica Muy bien, aquí tienes Ambien Fessions, tormenta eléctrica Listo, muy bueno, muy rico para dormir Si te ha gustado este video te invito a que te suscribas a este grandioso canal Me apoyas con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!